En el inicio de la etapa de Interuguel de los Juegos Escolares, el quinteto del Colegio San José Obrero dio un primer paso importante para su clasificación en la etapa Marco Regional Norte, tras derrotar a su similar de Claretiano por 43 a 23. De esta manera el elenco que dirige Cristian Ganosa solo espera ganar al modesto equipo del Santa María de la Esperanza y pasar a la siguiente etapa. Sí, bueno, nos venimos preparando desde el comienzo de año y creo que el entrenamiento da frutos, ¿no? Somos un equipo que ya viene jugando un par de años, los refuerzos igual y creo que estamos listos para la siguiente etapa. Ha mejorado bastante ya, porque el año pasado un buen equipo también y ese año creo que vamos a seguir mejorando, ¿no? Con este equipo que tenemos. Claro, o sea, es más un compromiso que nosotros tenemos como equipo, como cada jugador, depende de cómo actúen cada uno, ¿no? Y junto con ese esfuerzo de trabajo equipo vamos a llegar. Claretiano. Claretiano es un buen equipo que, bueno, siempre ha tenido buen equipo y es un buen rival, yo diría yo. Por su parte, Alejandro Gutiérrez, técnico del Colegio Claretiano, reconoció la superioridad de su rival y destacó el desembolimiento de su equipo en el corto trabajo que se ha hecho. Se está trabajando a un largo plazo, agregó el técnico. No, San José es un equipo que viene entrenando mucho más tiempo y yo, nosotros recién empezamos, yo hace dos meses estoy en el colegio. Pero aparte, no nos entró la pelota y alguna distracción es defensiva, hizo que nos saque la diferencia.